Estás aquí por algo, ¿verdad? ¿Buscas a alguien? Sí. A un hombre llamado Glenn Arias. ¿Quién es? Tomó el control de las operaciones de New Umbrella y Trissel. Y ahora vende las armas que ellos crearon a criminales y naciones en guerra. Es el comerciante de la muerte. Usa mercenarios y asesinos para que hagan el trabajo sucio. Y ahora... los muertos se vuelven a levantar. ¿Seguro que él es el responsable? Sí. Cuando supe que tu investigación era la más avanzada del mundo, subí a un... Subiste a un helicóptero y viniste a verme. Sí. Y cuando vi tu laboratorio en ese estado, supe que los malos también sabían de la investigación. Reporté los hallazgos iniciales a la OMS y los enviaron a laboratorios en todo el mundo que se especializan en el desarrollo de vacunas. Cualquiera pudo difundir la información. Exacto. Arias quería dañar tu investigación y ahora que tiene tus datos es aún más peligroso. Comparé el ADN del nuevo virus con todas las armas biológicas conocidas. La secuencia es muy similar a la de las armas con parásitos que usó el culto de los iluminados. ¿Crees que Aria sea uno de ellos? Con la información que tengo ahora, no estoy segura. Deberíamos hablar con un verdadero experto. ¿Verdadero experto?